Hola mis queridos y queridas cuervis, la triada de esta semana nos trae poderes ocultos que solamente tú puedes despejar y aprovechar. Está situado o situada entre dos poderes de protección máxima y todo lo que tú desees o planees será tomado en cuenta de manera rápida y concisa. Los signos que te cubren son los signos de fuego, aries, leo y sagitario. Busca tu signo oculto, puede ser tu parejita karmática. Pero ahí vamos, la reina de bastos. Significado de la carta de la reina de bastos en el tarot representa ser atractiva, incondicional, enérgica, alegre y segura de sí misma. Su personalidad es una combinación de la energía de fuego, positiva de todos los palos de bastos y el enfoque interno de una reina. Todo el carisma está en ti, nadie podrá decirte que no. Es como si cayeran en tus redes, pero en buen plan trata de no abusar de este don concedido, las reinas en el tarot representan lo femenino, aluden a lo matrialcal, la mujer, la amante, tienen el dominio absoluto junto a los reyes del palo que representan y por lo tanto el elemento que es asociado es el elemento fuego. Los bastos en el amor sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se tome. Muestran cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico, cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos tal cual. Cada carta tendrá asociado el significado de un sí o de un no. Estas son las cartas que significan sí. El mago, el sol, la estrella, el juicio, la templanza, el mundo, la emperatriz, el carro y la fuerza. Estas son las cartas que significan un no. El colgado, la torre, la muerte, la luna y el diablito. Es momento de seguir con la estrella. Yes. Representa esperanza, inspiración, descubrimientos renovados. La estrella es el triunfo. Número 17 o la carta de los arcanos mayores. Representa a una mujer desnuda llenando un charco de agua, que es el subconsciente, y también vertiendo agua sobre la tierra, el mundo material, renovando ambos lados de la naturaleza. Significa optimismo y fe cuando aparece en tu triada. Puedes estar contento, contenta, porque es una carta muy auspiciosa. Indica que todo en tu vida, trabajo, amor y familia, está en equilibrio y armonía. Puedes ser una persona que sobresales extraordinariamente en tu profesión, especialmente en el mundo del espectáculo. Se trata de un emblema que hace alusión al nacimiento, prosperidad y gloria. De hecho, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que el símbolo de las estrellas nos rodea constantemente. Por ejemplo, las banderas de muchos países cuentan con estrellas, el paseo de las estrellas de Hollywood, etcétera, etcétera. Conocida como el escudo de David o Margin David, en hebreo es un símbolo importante en el judaísmo. Se compone de dos triángulos superpuestos formando una estrella de seis puntas que simbolizan el poder de Dios en el universo y su protección en todas las direcciones. ¿Qué significa que una persona tiene estrella? Es una creencia en la idea de que el destino puede estar a favor nuestro, guiándonos hacia el momento más bonito de una vida. Y finalizamos, mis queridos cuervitos, con el emperador. Les recuerdo también, nos salió el emperador en los ángeles hace unos días atrás. ¿Qué significa el emperador en tarot del amor? El emperador en esta triada significa autoridad de estructura y liderazgo. Cuando le encontramos al lado derecho de una triada nos indica estabilidad y poder terrenal, así como el control del ego. No obstante, también puede significar un enfoque con la ley o una figura de autoridad. El emperador viene a poner orden en nuestro mundo material, presión directa, comunicación, convicción, fuerza, consecución de metas. Es la premisa lógica de todo juicio de totalidad. En los arianos, Aries sin duda es el arcano más afín con este signo, sería el emperador, una carta que simboliza o sintetiza mayor que ninguna otro de los rasgos masculinos impositivos, dominantes, que sugiere liderazgo, control, firmeza, fortaleza. Y en lo negativo también despotismo o tiranía, símbolos fuertes pero muy justo. Significado del emperador en el tarot. El emperador significa autoridad de estructura y liderazgo. Cuando le encontramos en una triada nos indica estabilidad y poder terrenal, así como el control del ego. No obstante, también puede significar un enfrentamiento con la ley o una figura de autoridad, aunque no te preocupes, incluso en el peor de los casos, auspicia una victoria. Por lo general, esta carta tiene un significado positivo, representa la autoridad, la musculación y la figura paterna. Esto puede ser bastante importante si tus triadas involucran a otras personas del género masculino. También puede representar lo material, todo aquello que se ha conseguido, usando las capacidades y los conocimientos que se aprendieron con el tiempo. Este arcano mayor es un símbolo de experiencia, sabiduría obtenida a través de la edad. No olviden mis cuervis, si les ha gustado la triada, de darle compartir. Eso me ayudaría muchísimo para que llegue a más personitas de nuestra comunidad. También se suscriban si no lo han hecho, porque así iremos crece que te crece, para poder seguir dándoles nuestras triadas cada semana, y los ángeles, y los arcángeles, y Hermes, y todo lo que compartimos en este canal. Gracias. Bye, bye. 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 Gracias. Gracias.